Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir descubriendo cositas de la instalación de Windows Server 2012, algo que es sencillito pero que vamos a ver que en ocasiones se pone rebelde, nos quiere fastidiar. Antes de empezar con el vídeo, por favor visita recomendadas SoporteTi.net, aquí tenéis los 7 sitios webs que estoy trabajando actualmente, así que espero que te animes a visitarlos y por supuesto también a compartirlos. Bueno, vamos a empezar con el tema de la instalación, vamos a aprender a hacer algo que no es muy complicado, simplemente es cargar un controlador de disco, pues porque por el motivo que sea la instalación no ha detectado pues el disco duro, o bien porque está conectado a una controladora o por cualquier historia, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, a ver, vamos a pasar el asistente hasta el punto en el que podemos instalar el controlador, quiero que lo veamos y ahora os sigo comentando brevemente. No, 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 el número de serie, no me insistáis porque no os lo voy a decir, es mío, es mío y ya está, ¿vale? Bueno, metemos el número de serie, terminamos en esta pantalla y pues nada, yo voy a, esto, ¿vale? Es de ejemplo, le digo que es siguiente y bien, aceptamos el contrato de licencia, los términos de, sí, hay que leérselo, hay algo interesante por aquí, el software que usted, el siguiente, bueno, le damos a instalación personalizada, ¿no? Bueno, y bueno, aquí que puede pasar, puede pasar que por temas del azar, nuestra unidad de disco duro, pues como comentaba, no haya sido detectada, ¿no? Porque está conectada a una controladora, pues que el programa de instalación no tiene todos los controladores, ¿no? O por cualquier cosa, porque es un RAID, porque es un CUAL y hay que meter un controlador para decirle al programa de instalación, Tato, esto es lo que tienes, ¿vale? Y tal. Bien, antes de demostrar cómo se carga el controlador, por favor, quiero, quiero resaltar algo y es muy importante, así que no lo toméis a la ligera, aunque ese tío no dice más que tonterías, si digo tonterías, pero algunas de las tonterías son acertadas. Bien, si tenéis que instalar un controlador para poder proceder con la instalación, yo os recomiendo .1 que sea de la página web del fabricante del sistema. ¿Ok? Mal rollo ya si acabamos de comprar un servidor, ¿de acuerdo? Y no tiene los controladores necesarios ni siquiera para instalar el sistema operativo, ¿vale? Mal rollo, más que es un Windows, o sea, es como si fuese un Linux, sería sospechoso, ¿no? Bien, lo segundo es que, por favor, tratéis de descargar el controlador más actualizado, ¿vale? Esto no es una manía, esto quiere decir que si la empresa que diseña esa tarjeta controladora de RAID 8 de discos SATA es casi sólidos, tal, ¿vale? Y lo está actualizando será por algo, ¿de acuerdo? Porque han visto la forma de mejorar el rendimiento, porque tenía un problema que se bloqueaba tal, ¿de acuerdo? Tratar de pillar el más actualizado, ¿de acuerdo? Y por este motivo vendría el punto 3 que es comprobar cada vez que instaléis ese tipo de servidor, comprobar que no hay una versión nueva, ¿vale? También hay mucha gente que dice, me va a descargar el último, se lo descarga el 1 de enero del 82, ¿vale? Y ahí está intentando meterlo el 4 de marzo del 2017. Va a pasar algo extraño. Bueno, y dicho esto, ya he hecho el lavado de cerebro pertinente que sabéis que tanto me gusta hacer, por cierto, ¿habéis visto la página web? Vamos a proceder. ¿Cómo cargamos el controlador? Bueno, la forma de cargarlo es muy sencillo. Podemos cargar el controlador, vamos a verlo, ¿vale? Cargar aquí, tal, cargar, perdón, 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 eh, eh, cierro esto, le digo que sí, voy a proceder otra vez, es que me lo he saltado porque soy muy rápido, otra vez, ¿no? El número de serie al final se me va a escapar y lo vais a ver, pero aunque si eso no es plan, ¿eh? A ver, aquí estamos, ¿vale? Pues nada, ¿qué tal? No sé qué, ¿vale? Voy a ver si ahora no se me va la pinza y os, perdón, os detallo la opción concreta, ¿vale? Es esta de aquí, ¿ok? Cargar contra, ¿vale? Yo le doy aquí y le digo que quiero examinar. Como vemos, dice que el medio de instalación puede ser un CD, un DVD o una unidad flash USB. Tranquilos porque si tenéis que sacar el DVD de instalación, el sistema lo que va a hacer es copiar y cargar el controlador y luego ya lo podéis quitar y volver a poner el disco de instalación, ¿de acuerdo? No necesitáis dos lectores, ¿ok? Entonces, bueno, yo vendría aquí a examinar, vemos que me aparecen todas mis unidades, si tuviera algún USB, pues normalmente también lo reconoce y aparece disponible y yo lo que he hecho es que he creado una unidad que se llama nuevo bol, ¿vale? Que es esta. A ver, le damos aquí y aquí vemos que tengo un montón de controladores, ¿no? Pues por ejemplo, Windows 2012 tal, le doy a aceptar y ahora va a buscar controladores compatibles, ¿no? Controladores que puedan ser acertados. En este caso no hay ninguno. No os asustéis porque es posible que os aparezca una lista semejante a esta, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que tener muy claro también el nombre, marca, modelo, fecha de nacimiento y si puede ser el libro de familia de la controladora en cuestión o del disco duro o de lo que sea que estéis instalando, ¿vale? Porque como veis aquí viene IBM, SERP, RAD, M1015, M1115, 50, 14, 50, ¿vale? Seguimos bajando y tenemos la misma movida, Integrate RAID, módulo de tal, tal, ¿vale? Sí, que tú dices, ah, el mío es un Intel Integrate RAID, ¿no? Llegas aquí y dices, la leche si hay 40.000, ¿vale? Es importante que esto lo tengáis muy en cuenta, ¿de acuerdo? Marca y modelo. Tratad, por supuesto, cueste lo que os cueste, si tenéis que mandar un correo al fabricante o llamar a quien sea y detener la instalación un día, lo hacéis, pero tratad de pillar el controlador, por supuesto, que se ajuste más a lo que estáis instalando. Luego vienen los problemas, luego los servidores explotan, ¿eh? Así por arte de magia y la gente dice, ¿qué ha pasado, tronco? Lo que ha pasado es que lo has instalado como a tal, a la gana, ¿vale, tío? Y no me quiero mosquear, que es muy temprano. Y ya está. Bueno, pues yo, por ejemplo, seleccionaría este lo día siguiente. Esto va a hacer casi como que lo está instalando y tal, ¿vale? Esto es un simulacro porque realmente la virtual pues lo ha detectado todo, ¿no? Pero bueno, este sería el procedimiento a seguir. Como vemos es muy sencillo, con un par de veces que lo probemos, ¿vale? Si pillamos algún servidor que necesita esta movida, yo creo que sería interesante pues practicar un poco, aprender a obtener el número de la controladora, que muchas veces nos va a tocar desmontar la máquina, sacar la placa, ponerse a buscar pegatinas ahí, para arriba, para abajo. A veces el tío que te lo vende, pues te lo vende súper guay en la facturita, ¿no? Ahí en el recibito, tal, lo que sea. Pues te viene controladora HPJDZ 27, 10, 100, 10, 50, 1000, SAS, triple, RAID 8, por 4, 27, me llevo una y le quito 3, ¿no? Y te viene todo así bien explicado. Hay veces que no, hay veces que no. Nos toca pillar un destornillador, ¿eh? Y con paciencia, o bueno, si no está paciencia, pues nosotros solos, sacar la plaquita y ponerse a investigar un poquito, ¿ok? Y bueno, pues con esto ya se detiene el vídeo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Yo, a ver, hago estos vídeos, bueno, aparte por un curso que tengo entre manos para SoporteTi.pro. Creo que estos vídeos son muy útiles, ¿de acuerdo? Es información que son temas que debemos de controlar, debemos de saber que están ahí y debemos de saber cómo afrontar los problemas, ¿de acuerdo? He dado unos cuantos tips a lo largo de este vídeo, ¿de acuerdo? Si ya lo estás terminando y se te ha ido un poco de la pinza, yo te recomendaría una cosita. Lo vuelves a poner desde el principio, un papelito y un boli o un notepad, ¿eh? Un notepad que gasta menos tinta y menos papel y te puedes apuntar. Pues primero ha dicho que los del fabricante, que estén actualizados, que los comprobemos cada vez que se instale, ¿vale? Todas estas cositas que he dicho, ¡plam! Te las apuntas y vas tomando nota o si tú tienes una libretita de tus tips, pues ahí la puedes poner. Y con esto y un bizcocho, amigachos, hasta mañana a las 8, mientras dan las 8 de mañana te recomiendo visita a soporteti.net y lo que también te recomiendo, que lo recomiendes porque es muy recomendable, ¿eh? Es algo que yo recomiendo siempre y creo que, bueno, es una recomendación a tener en cuenta. ¡Hasta luego!